Unos que nacen, otros morirán Unos que rellen, otros lloran Aguas y caos de ríos y mar Penas y novias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir, por aquel amar Al final, las obras que eran las que desean Otros que me las continúan Aguas y caos de ríos y mar De verdad, cuánto te alargan si pensando estás Y si fracasas te comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir, por aquel amar Al final, las obras que eran las que desean Otros que vienen las continúan La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir, por aquel amar Al final, las obras que eran las que desean Otros que vienen las continúan La vida sigue igual Al final, las obras que eran las que desean Otros que vienen las continúan La vida sigue igual El final, las obras que eran las protagonistas Gracias.